No puedo picar 1100 de ping 1100 de ping Hermano, es constante los 1100 de ping ¿Qué pasa? Mi internet Lo logré Lo logré Rompí mi internet Ustedes saben que es el lag, ¿verdad amigos? Ustedes conocen muy bien lo que viene a ser, ¿qué es el ping? El ping, básicamente se traduce Utilidad diagnóstica en redes de computadoras Que comprueba el estado de comunicación del host local Con varios equipos remotos Básicamente lo que tardas en que reaccione tu internet al videojuego Es simple, o sea, es el ping, ¿vale? El ping es tu latencia Es lo que tardas en que recibes dos datos Y también envías datos, gente, ¿vale? Es muy simple, todo el mundo lo conoce, ¿no? Hay muchos videos acá de que ¿Cómo bajar tu ping? ¿Cómo tener menos ping? El gran secreto del ping Pues hoy le vengo a traer un video, gente De jugando con 1000 de ping Así es, gente, hoy venimos a hacer un reto, un challenge En Fortnite, gente, que básicamente va a tratar de Conseguir 1000 de ping ¿10.000 de ping? Lo veo muy poco probable, gente Pero creo que es posible O a lo mejor es nada más Es un mito, gente Pero hoy venimos a comprobar Si se puede conseguir 1000 de ping ¿Vale, amigos? Ya verán de aquí les hablo Y por favor, carnal, suscríbete Si es que te manda el canal Activa la campanita Para que te enteres de cualquier video Que suba, compañero Y por favor, amigo Mira tu video de ayer Si es que no lo has visto, compañero Por favor, amigo Pincha arribita para ver ese video Ese video está muy chido Y recuerda, amigo Yendo de objetos Ojo dice Apoya a un creador Ahí le das click Pones el código Roger Compañero con R Y sin H Nada más son 5 letras, amigo ¿Eh? Código Roger Le das a aceptar Con cada compra Dejaré de morirme de hambre, gente Por favor Como por ejemplo Toda esta gente de acá Dicho esto, gente Sin más Me despido Y Dentro Video Vale, gente Básicamente Lo que haremos el día de hoy Es jugar con mucho ping ¿Ok? Como ya les dije Pero Mi servidor, gente De forma predeterminada Es la costa Es la costa Oeste, gente ¿Vale? O sea Como ven aquí tengo Muchísimo menos ping En la costa este Por ejemplo Tengo más ping En cambio En Europa Tengo 152 de ping En Oceanía Tengo 290 ms Bro Es que es impresionante Que es que A ver Oceanía queda literalmente Clases de geografía Con Roger Definición de Oceanía Oceanía es un continente Insular de la tierra Constituido por la plataforma Continental de Australia Las islas de Nueva Guinea Nueva Zelanda Y los archipiélagos Coralinos Y volcánicos De Melanesia Micronesia Y Polinesia Historicamente Se consideró Que Insulinan Insulin Insulindia Superficio En fin, gente Básicamente En Oceanía Se encuentra Hasta la Del mundo Se encuentra Muy lejos ¿Ok? O sea Muy lejos Básicamente Se encuentra Aquí Abajo de Europa Más o menos Por ahí Para que lo sepan Aproximadamente Por ahí Por ahí Por ahí está No, pero Roger Fíjate que la tierra Es plena Cállate Y en Brasil La que peor me va Es en Oceanía Así que lo que haremos El día de hoy amigos Es jugar en Oceanía Y verán Que es un poco injugable Porque básicamente Duras como 3 segundos En que el juego te responda Así que Por favor Coméntenme Cuanto ping Suelen tener Ustedes Amigos Por favor Coméntenlo Voy a estar leyendo Y también dando Corazoncitos Amigos Así que por favor Comenten Comenten Y suscríbete Vale gente Pues como pueden ver Aquí tenemos 300 de ping Gente aproximadamente Que eso se traduce Como a 300 Milisegundos O mejor dicho Como 3 segundos Así que básicamente Todo lo que hagamos Va a durar 3 segundos En que el juego Lo cargue Así es Si, si Vamos a ver Que tan buenos somos Con 356 de ping Luego gente Lo que haré Es jugar Con menos gráficos Gente Porque lo que voy a hacer Es poner Muchos videos de Vegeta De Samuel Deluque Y pues lo que haré Es que mi PC Va a explotar un poquito Porque tendré puesto Descargando GTA V Descargando otro juego Así que va A petar Un poquitito Vamos a caer aquí En pisos No es cierto No Picó polar No se oye mal Amigos Y por aquí viene Un tipo de hecho Voy a por ti Para mi Holy shit hermano ¿Qué tal amigo? Bueno Pues se murió Yeah Pues amigo Que también soy un crack Con 300 de ping Ahorita van a ver Si es que muero Si es que muero Gente verán Lo que viene a ser El verdadero terror Van a ver Lo que es sufrir Verán La verdad del ping Gente verán La verdadera cara del ping Lo que te puede llegar A molestar Tener tanto ping Gente Lo van a ver Nada de que tips Para tener menos ping No 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 Aquí tenemos tips Para tener más ping Contenido de calidad Para que vean Aquí somos diferentes Qué gracioso Roger Bueno pues El ping está un poco estable En lo que me esperaba Que era como 300 Ahorita van a ver gente Lo que viene a ser Que es tener 1000 de ping O puede ser que hasta 10.000 Yo no sé Hay gente que dice Por los foros de raid Que se puede tener Lo que viene a ser 10.000 No les creo nada Porque eso sería imposible Por favor mandenme Captura de sus 10.000 de ping Porque no le voy a creer nada Hermano O sea No le voy a creer nada Creo que es imposible Amigos Creo que es imposible Literalmente hablando Pero bueno Vámonos de aquí Esa animación De que ni siquiera se va a brillar Hermano Qué feo es el ping Tanto ping que tengo Pero qué bueno soy A ver Pilluelo Ah Te prendiste fogata Perro Ah perro Trae fogata Y no comparte Se acabó la fogata Hijo de su mamá Que emperró la fogata El perro se aperró la fogata Tengo alto miedo Samuel de Luque Abraza Oh si le di amigos Nooo ¿Por qué? ¿Cuánta vida te dejé pedazo de caca? No 6 6 6 9 Vamos internet Rompete ¿Por qué mi internet no se rompe hermano? ¿Qué pasa? Yo quiero que mi internet se rompa Por favor quiero mucho ping Demasiado ¿Pero estoy grabando bien por lo menos? Creo que sí ¿Verdad? Creo que estoy yendo bien A frames estables Lo que no está bien es mi internet que tengo 300 Y a veces sube como 400, 500 Aguanta ¿Qué pasa si? ¿Qué? ¿Qué pasó hermano? Vale gente lo que haré Es que voy a abrir varios videos de Vegetta ¿Vale? Voy a abrir videos de Vegetta Que duren 40 minutos gente Y los voy a reproducir todos al mismo tiempo ¿Vale? Vamos a ver amigo Vegetta Muestra al mundo que eres Samuel Deluque Ok gente creo que está funcionando amigos eh ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube a mil? Vamos Pink Demuestra de qué estás hecho bro Eh mi PC está leyendo bastante eh Hostia la PC bro La PC se me quema gente La PC se me quema Ay no Ay no la PC hermano Ay no la PC hermano Ayuda No 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 la PC la PC no Vegetta por favor te lo ruego Vegetta por favor Déjame llegar a los mil de Pink por favor Vegetta Te lo imploro Dime que entro y tengo más de 600 de Pink por favor Te lo juro Mínimo 500 por favor dime que tengo 500 Tengo 500 Tenía 500 500 500 700 700 677 Bro 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 No no bajes no bajes de Pink No bajes sube 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 Vamos sube Bro Se me la gana PC bro Ay Dios santo Wey llega a 700 Creo que puedo llegar a los mil gente con unas cuantas ventanas más Aunque mi PC está muriendo no sé por qué Bro mi PC se muere bro Pero miren cuántas líneas rojas What the fuck Sé que se ve muy mal el gameplay gente Pero es parte del proceso de creación de contenido Ah ¿Qué le está pasando a mi PC hermano? Ayuda Gente mi PC va Va a explotar No Alguien págame la PC por favor Alguien páguenla Bro Llegué a 700 What the fuck ¿Hola? ¿Hola? Hostia ¿Cómo? Uy uy No 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 Mi PC está muriendo gente Mi PC está muriendo gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay cuánto ping y cuánto lag No 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 sabes qué Espera, espera, espera Cerremos todo, cerremos todo Aborten la misión de vegeta Aborten la misión de vegeta Aborten la misión de vegeta Uy 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 557 de ping 551 Se mejoró todo ¿verdad? Ay Dios mío Oigan por un momento mi PC estaba haciendo cabum Se los juro que mi PC estaba explotando Ok Estuvimos a punto de llegar a mil de ping ¿Vale? Estuvimos a punto Vale gente Lo que voy a intentar ahorita es intentar llegar a lo que viene a ser los mil de ping No sé si se puede llegar a diez mil de ping Creo que diez mil de ping es más como un meme Llegar a ese nivel de ping Pero lo voy a intentar hermanos Que sepan que lo voy a intentar Que yo estoy aquí para intentarlo amigos Por favor dejen su like porque cada like es una PC para mí O un poquito de arreglo para mi PC Porque creo que se está quemando Piense a Roger Y por aquí tenemos el GTA V que ¿Cómo? Ah que sigue asignando el disco Ah por eso es que aún no llegaba a los mil de ping 562, 700, 911 ¡Mil! ¡Mil de! ¡Wey! ¡Wey rompí récord! Ok ¿Por qué no probé tomarme el sorbete con mil de ping Para ver si es que duraba tanto ¡Wey! ¿Cómo es que llegué a tanto? A ver ¿Qué llegué a tanto bro? What the fuck Y de la nada se me puso mil de ping A ver ¿Sube? ¿O no sube? 400 Vamos a ponerle el video en HD Vamos 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 PC Bro que así no es divertido bro Que quiero que mi PC muera No mentira Quiero que mi internet muera O sea quiero que mi internet literalmente explote bro Quiero que mi internet haga ¡CABOOM! El suscriptor que gane con mil de ping Una partida Yo le compro Le compro diez mil pavos eh No mentira Tampoco se crean Si llegan a intentar esto gente Por favor amigos Manden video por Twitter o lo que sea 400 de ping Bro es que ahorita llegan los mil de ping O sea no me lo creo eh ¿Qué está pasando aquí doctor García? Hay 400 Es que Hay 500 Estoy llegando Estoy llegando No Bajo de nuevo No Sube Uy ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró una brisa? No 600 de nuevo 630 Sube 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 826 Mil de ping de nuevo 1083 ¿Por qué? Volvé a llegar ¿Por qué no probé en picar algo? Ojo ¿Se viene? ¿Se viene? No puedo picar Ay 1100 de ping 1100 de ping Hermano es constante los 1100 de ping ¿Qué pasa? No Mi internet Mi internet Lo logré Lo logré Rompí mi internet O sea hay videos que supuestamente son para tener menos ping Y con Roger ¿Qué tienen? Contenido de calidad ¿Cómo tener más ping? Pongas a Scarrageta 5 Algo en la Epic Games Store Algo en el celular Viendose un directo en Twitch En su computadora Viendo videos de Vegetta en el celular No La zona viene Espero que quiera sobrevivir esta partida Por favor hermano No que tengo mucho ping Que tengo casi 500 de ping 600 de ping Hermano ¿Qué pasa? Hermano ¿Qué pasa? Hermano ¿Qué pasa? Mil de ping No puedo jugarla No puedo jugar así por favor Ayuda 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 Helmy bro Bro como lo mate Gente estoy roto gente Estoy rotísimo 545 de ping Bro Increíble Creo que ni siquiera me escuchó Porque tengo demasiado lag hermano No te lo viste venir amigo eh No te lo viste venir amigo eh No te lo viste venir amigo eh No 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 La partida de lag La partida era mía No Lo dejé Lo dejé a 18 No Amé Amé Amé